...de que ya se presentó una iniciativa para reformar lo que se había reformado. Bueno, ¿qué estamos jugando? ¿Qué no están pensando los señores diputados en lo que están aprobando? Que a los cinco días de que se apruebe una cosa ya están pidiendo que se reforme. ¿Qué seguridad jurídica, qué tranquilidad va a tener el pueblo cuando tranquilamente las leyes que se hacen se reforman a los cinco días? Entonces, y luego, lo más grave de todo, después de eso, saber si efectivamente se presentó la reforma y si procede la reforma de la reforma. Pues no sabemos si ya se publicó, si no se publicó, se vetó, si no se vetó, si se revocó, si no se revocó, ¿qué se revocó, cómo se revocó? Y luego se dice que hay dos iniciativas, una presentada por el Poder Judicial en la voz y otra presentada por el señor gobernador. ¿Cuáles de las dos iniciativas van a discutir los señores diputados? No está en los juegos. El poder público no es juego. El poder público es para definitivamente que se ejerza honestamente, pensando, y si no tenían los conocimientos, acudir a los que lo tienen. Es muy legítimo. ¿Cómo considera que esta derogación de estos artículos que hizo el gobernador vienen por parte de los señalamientos que usted mencionó? Pues la verdad, las cosas que yo lo único que, el conocimiento que tengo es lo que hicieron los periodistas de que se había presentado la reforma de la reforma. Eso es lo que sé. Yo analicé la anterior y dije que era inconstitucional, yo lo dije, y lo sigo sosteniendo. Ahora, sí, qué bueno que el Poder Legislativo, de alguna manera, se presenta nuevamente la reforma y que se efectúe antes la reforma. Y que, por favor, se ponga orden al Poder Legislativo también. Que el Poder Legislativo tiene responsabilidad. Vamos a examinarlo, escúchenlo. No, es muy legítimo, es muy útil. No queremos sustituirlos como ellos son los que aprueben, pero nosotros tenemos los conocimientos necesarios. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor que sea es que se hizo la rectificación correspondiente. Ahora, el otro problema es que el señor se quiere reelegir y dice que ningún magistrado ha levantado la mano. Si no se trata de levantar la mano, se trata de interrogar a los magistrados. Pregúntenle ustedes a los magistrados, son 18. A ver si no quieren ser presidentes del tribunal. Si no quieren ser presidentes del tribunal, deben renunciar como magistrados. Porque el ideal supremo de toda persona es ser magistrado del control de la Constitución.